En el día de hoy vamos a bordar paso a paso este lindo y tierno gatico usando unas puntadas súper fáciles. Te invito a que me acompañes y observes todos los detalles. Creaciones de alta calidad Este es el diseño del gato que vamos a bordar. Lo primero que hacemos es delinear el contorno del gato con puntada pespunte usando hilo negro. Posteriormente rellenamos las manchas del cuerpo con puntada cordón igualmente utilizando hilo negro. Te invito a suscribirte a este tu canal Artes de Olga y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo. Luego rellenamos la mancha de la cara también con hilo negro. Ahora pasamos a rellenar el cuerpo también vamos a usar la puntada cordón. Iniciamos en este lado junto al delineado. Hacemos las puntadas de manera que no queden tan largas y que queden bien juntas para tupir muy bien y no quede ningún espacio libre. Acá estoy utilizando 3 hebras de hilo de madeja color blanco. Tu puedes combinar los colores a tu gusto. Para rellenar la cola primero hacemos puntada cordón junto al delineado y luego rellenamos totalmente. como puedes ver es un diseño muy bonito me gustaría que me contaras donde lo vas a bordar. al terminar de rellenar el cuerpo pasamos a bordar la boca con hilo rojo. Luego bordamos la parte interna de las orejas con punto relleno. Si deseas aprender a bordar como yo lo hago de una forma más detallada puedes adquirir alguno de mis cursos en el enlace que aparece aquí abajo. Seguido de esto rellenamos los ojos con hilo blanco. Y a cada uno le hacemos por el centro dos puntadas con hilo negro. Después pasamos a rellenar la cara. Primero rellenamos este lado con hilo blanco igualmente con puntada cordón. Luego rellenamos la otra mitad con hilo negro. De esta manera hemos bordado este lindo y tierno gato ideal para realizarlo sobre cualquier prenda. Como te diste cuenta es muy fácil. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!